Música Londres, 10 de diciembre, Rutgers-EP, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha invitado a sus simpatizantes a romper en pedazos el libro de normas de la UE, votándole en las elecciones del próximo jueves. Literalmente podemos romper en pedazos el libro de normas de la UE y escribir uno nuevo para nosotros. Podemos hacer esto y mucho más si recuperamos nuestra independencia. Solo necesitamos votarlo. Votar una vez más este jueves, afirma Johnson con su mensaje para, finalmente lograr que se materialice el Brexit con una mayoría absoluta conservadora. Si nos liberamos tendremos por delante un brillante futuro, con todas las oportunidades del Brexit, señala el dirigente conservador, según el discurso que pronunciará este martes en Staffordshire, en el centro de Inglaterra. Las encuestas vaticinan una clara victoria del partido conservador de Johnson, pero no garantizan que se traduzca en una mayoría absoluta en el Parlamento y hay un gran número de indecisos. La parálisis del Parlamento ha frenado a este país durante demasiado tiempo. «Es el momento de enviar las excavadoras y acabar con el bloqueo», dirá Johnson en su discurso. La mayoría absoluta es necesaria para ratificar el acuerdo de retirada negociado por Johnson con Bruselas y que se materialice la salida de la UE el 31 de enero, tercera fecha fijada para el Brexit votado en referéndum en 2016.